Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de CISACHES. Continúa el campeonato europeo de clubes y están a punto de ver una de esas partidas en donde el actual campeón mundial, Magnus Carlsen, nos da una clase de cómo se debe lanzar un ataque imparable. En este caso, su víctima fue el fuerte gran maestro de Ucrania, Anton Korobov, jugador que normalmente está sobre los 2.700 puntos, pero ahorita tiene un pequeño bajón y está por 2.672. Sin embargo, por supuesto, prepárense para ver una partida realmente magistral. Con las piezas blancas, el fuerte gran maestro Anton Korobov iniciaba esta partida con la jugada de 4, mientras que con las negras, Magnus Carlsen respondía con caballo F6, caballo F3, D5, E3, A6, P3 y alfil F5. Aquí Carlsen juega una especie de sistema londres invertido, aunque la jugada de 6 es un poco extraña. Alfil a 3 aquí de Korobov y Magnus juega E6. Fíjense que al campeón del mundo no le desagrada quedarse sin enroque en esta posición. Aquí se juega normalmente C5, C6, por ejemplo, es una opción de la máquina, caballo B7, pero Magnus prefiere E6. Alfil por F8, rey por F8, las negras no se van a enrocar. Alfil E2, caballo C6, enroque, H5. Fíjense que Carlsen al no enrocar puede aprovechar para lanzar un ataque por el flanco de rey y también nos va a enseñar cómo es que debemos poner a jugar a esta torre que no se desarrolló por el otro lado. C4 aquí de Korobov, H4 aquí de Magnus Carlsen, caballo C3, caballo E4, torre C1 y torre H6. Como les decía, este pase de la torre es típico para ahora poder atacar vía G6 y atacar a ese rey blanco. Sin embargo, la máquina aquí prefiere H3 ya intentando debilitar el enroque, por ejemplo, tras G3, rey G8 y pues por supuesto la idea de las negras va a ser la misma, torre H6, torre G6. Pero bueno, aquí muy interesante el plan de Magnus Carlsen. C por D5 de Korobov, E por D5 y caballo D2. Lo más correcto en esta posición era jugar a H3 para intentar no debilitar mucho las casillas blancas. Si rey G8, rey H1 y la partida todavía está muy igualada. Caballo D2, sin embargo, es una jugada un poco pasiva. Magnus juega caballo por C3, torre por C3 y dama D6. Ya el campeón mundial quiere pasar a su dama al ataque. Dama C1 aquí de Korobov, quizás lo va a intentar por la columna. Torre E8, se trae la última pieza que no jugaba. Fíjense Carlsen cómo va activando sus piezas. Alfil F3, torre E7 y torre C5. Esta jugada es una pérdida de tiempo grave. Aquí parece que se amenaza el peoncito de D5, pero esta amenaza no es suficiente. Lo correcto era jugar dama D1 para estar pendiente de las casillas negras. Por ejemplo, tras H3, G3, perdón, para estar pendiente de las casillas blancas. En vez de eso, tras torre C5, caballo B4 de Magnus Carlsen, defendiendo el peón y atacando aquí la casilla D3 para un doblete. Además de que también se ataca el peón de A2. Así que ese caballo es una verdadera arma mortal. Caballo C4 aquí de Korobov, que aprovecha la clavada del peón, ya que el alfil en F5 está indefenso. Dama E6 y caballo B2. Nuevamente aquí el de Ucrania se equivoca y juega muy pasivo. Lo correcto era caballo E5. Si F6, dama D2 y se aprovecha que el caballo en B4 está en el aire y parece que las blancas de momento logran defenderse. Sin embargo, tras caballo B2, Carlsen juega H3, debilitando ese enroque. G3 y caballo por A2. El campeón del mundo ya tiene un peón de ventaja, aunque parece que su caballo queda un poco fuera de juego. Dama D2 de Korobov, que busca el rayo GX sobre el caballo. Alfil E4, alfil E2, B6, caballo A4, alfil H7. Fíjense que aquí, si por ejemplo las negras juegan BxC5, viene caballo por C5 atacando la dama y atacando el caballo. Sin embargo, las negras se van a quedar con calidad de más y deberían tener una buena ventaja. Pero Magnus prefiere alfil H7 para no darle contrajuego a su rival. Torre E1, dama E4, amenaza de mate en una por parte del campeón mundial. F3 para evitarlo y dama por E3. Esto ya es un segundo peón. Aquí básicamente las blancas se están quedando perdidas. Dama por E3, torre por E3, torre por C7 intentando recuperar, pero ahora torre HE6 y ahora sí la blanca van a perder más material. Rey F2, alfil D3, alfil por D3 no hay más. Torre por E1 ganando calidad, G4 y caballo B4. Ya aquí el resto es simple remate del campeón del mundo que no va a dejar escapar esto. Alfil F5, torre 1, E2, rey G3, torre D6, torre B7, G6, alfil D7 y G5 jugada tras la cual el gran maestro Anton Korobov decide abandonar porque es que ya no tiene jugada, se quedó demasiado atrás. Magnus tiene una torre en séptima, amenaza, torre G2 mate y pues básicamente aquí lo único que se puede hacer es una jugada como F4 para evitarlo. Tras lo cual aquí Magnus podría jugar torre por D7 y tras torre por D7, torre E3 y este final está completamente perdido. Cuando el rey se mueva viene G por F4. Son muchos peones para las piezas negras. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta clase magistral del campeón mundial? Fíjense que apenas comenzando la partida se queda sin enroque, pero después nos enseña cómo se deben activar las piezas en este caso. Así que mucho ojo con esta partida que es bastante didáctica y nos puede dar muchísimas ideas. Si les gustó, por supuesto como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a ese video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que estén pendientes porque por ahí se viene la tercera ronda del campeonato de Estados Unidos y vamos a estar muy pendientes de la partida de Hans Niemann. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.